¿Qué mejor manera que empezar esta expedición urbana que recorriendo los puntos más importantes y emblemáticos de Subachoque? Por eso tenemos un invitado muy especial, yo diría que el subachoqueño más orgulloso de su tierra, don Oscar. Gabriel, la bienvenida al municipio más hermoso de Cundinamarca. Ah, no me diga eso, ¿de verdad? Sí, señora. Pues, ¿usted cuánto es que llevo aquí en Subachoque desde que nació? Desde que nací, claro, sí, señora. ¿Y aquí se queda? Aquí me voy a quedar, sí, señora. Bueno, y si le mostramos a todos los del barrio las razones por las cuales Subachoque es un municipio de envidiar, literalmente. Le voy a mostrar los sitios más emblemáticos y más lindos que tiene nuestro municipio. Tenemos que empezar esta expedición urbana en este punto que es muy relevante, sobre todo en la parte histórica, ¿no, Oscar? En la parte histórica, sí, para municipios, porque el kiosco fue durante mucho tiempo la Biblioteca Pública Municipal. Un kiosco que fue construido más o menos hacia el año 1946. Pero ya no sirve de biblioteca. No, ya no está funcionando como biblioteca porque se construyó un edificio nuevo, entonces se trasladó. Buenísimo. Y también el kiosco, antes de ser como biblioteca, me contaban que también servía para que hacían reuniones y los decretos y cosas así. Exactamente. El kiosco también sirvió durante mucho tiempo para hacer lectura de los bandos, los decretos, todo eso, porque era el sitio de reunión de todas las personas. Era el punto de encuentro de todas las personas. Don Oscar, una pregunta. Es que yo me di cuenta que afuera hay una placa que dice que esta estructura es de 1776 y tiene como pinta de ser capilla, pero pues uno entra y se da cuenta que se transformó el espacio. Se transformó completamente, sí. ¿Qué pasa ahí? Sí, aquí fue la primera capilla, o sea, fue la primera iglesia en Subachoque, la capilla San José, pero a raíz de la construcción del nuevo templo, esto ya pasó, dejó de ser la capilla y se convirtió, digamos, como en el sitio donde se traían los difuntos, para velar los difuntos del campo, todo eso, por eso tiene esa forma de capilla, fue la primera capilla en Subachoque. Los sacerdotes la convirtieron en el teatro parroquial. Después de ser teatro parroquial, entonces, el municipio la adquirió y pasó a ser el teatro municipal. Ahora nos encontramos frente al templo parroquial, consagrado a San Miguel Arcángel de Subachoque, templo que fue construido más o menos entre los años 1928 y 1946. Don Oscar, está hermoso, hay algo que me llamó mucho la atención y es que en realidad esa cúpula se ve desde toda parte, o sea, desde toda parte, uno ve la cúpula, uno le llama la atención, es muy bella. Es un templo, sí, es un templo que fue construido con la ayuda de casi todas las familias de Subachoque, los vitrales, con bazares, con todo eso, entonces, fue construido sobre la isla con amor, exactamente, con mucho interés por los subachoqueños. Gabriela, ahora si me vas a contar, ¿cómo te pareció Subachoque? Me encantó este recorrido que hicimos aquí, cerca al parque principal, porque todo está aquí cerquita y me gusta mucho la conexión que tiene cada punto, porque tienen como una conexión ahí histórica muy importante y también es como encantador. Es que Subachoque es uno de los lugares más privilegiados de Colombia, me siento orgulloso de ser un subachoqueño, porque Subachoque es un lugar muy tranquilo, aquí se respira paz, sus paisajes son hermosos, aquí se va al estoñar la puerta de entrada al cielo. Muchísimas gracias por mostrarnos un poquito de lo que es este lugar tan encantador, a mí y a todos los del barrio. Con mucho gusto y los esperamos en Subachoque. Chao. Chao.